Tu llenas todo el mío Tu sangre en la cruz te robaste, te entregaste tu vida Mi nombre nuevo soy, en el a mi corazón Mi alma atrapaste y dejaste una huella imborrable ¿Cómo podré olvidar si todo lo hiciste por mí? ¿Cómo sacar de mi mente si solo me amaste? Viendo tus manos clavadas, tu rostro con sangre ¿Cómo podré olvidar si todo lo hiciste por mí? ¿Cómo sacar de mi mente si solo me amaste? Viendo tus manos clavadas, tu rostro con sangre No me olvidaré jamás, el día en el que te sentí Ya las duras, te sanaste, serías profundas Y corrías sobre mí, un encuentro espiritual Era tu amor que en la cruz tú llevabas cargando No me olvidaré jamás, el día en el que te sentí Ya las duras, te sanaste, serías profundas Y corrías sobre mí, un encuentro espiritual Era tu amor que en la cruz tú llevabas cargando No, no, no me puedo olvidar de tu amor No me puedo olvidar de tu amor Es tan grande que me hace sentir Es eterno y me hace feliz No, no, no me puedo olvidar de tu amor Es tan grande que me hace sentir Es eterno y me hace feliz No, no me puedo olvidar de tu amor No me puedo olvidar de tu amor Es tan grande que me hace sentir Es eterno y me hace feliz No, no, no me puedo olvidar de tu amor No me puedo olvidar de tu amor Es tan grande que me hace sentir Es eterno y me hace feliz Es tan grande que me hace sentir